¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con Jaime Lozano, el entrenador de la selección mexicana de fútbol que acaba de dar la convocatoria para la Nations League. ¿Qué tal, Jimmy? Oye, pues cuéntanos un poco cómo fue la idea de la confección de esta lista de jugadores para estos partidos. Sí, ¿cómo estás, Martín? Sí, la verdad que siempre será complicado hacer una lista, dejar gente fuera que viene haciendo bien las cosas, que se merece estar. Lamentablemente para esta competencia nada más podemos llevar 23 jugadores y eso es lo que nos ata un poquito de pies y de manos para tener más jugadores disponibles. Pero me parece que los que están son los que tienen que estar en este momento, jugadores que conocemos, algún otro que tiene algún tiempo sin estar. Pero me parece que pasa un buen momento en su equipo y es importante eso también, el saber y reconocer que cuando alguien viene haciendo las cosas bien, pues bueno, seguramente en esta posibilidad, en esta oportunidad y en este torneo en sí, que es tan rápido y tan, se compite de una manera distinta porque es jueves y domingo, pues podrá ayudarnos de buena forma. Por el nombre que mencionabas, que ha estado muy bien en su equipo, te refieres a Charlie Rodríguez, que ha tenido una muy buena temporada con Cruz Azul. Y bueno, pues ¿cuál es la idea de juego contra estos rivales? Primero Panamá, que es un equipo que incluso le gusta tener la pelota y después contra Jamaica o Estados Unidos, que son equipos que representan un reto completamente distinto, con sistemas completamente diferentes. Sí, pues principalmente nosotros enfocarnos en su mayoría en lo que nosotros podemos hacer, evidentemente sabemos que hay cosas que hace el rival que son importantes conocer, saber y neutralizar, pero de nuestra parte, pues queremos ser protagonistas siempre Martín, como bien lo dices, creo, le tratamos de dar las herramientas al jugador para que pueda tomar decisiones y estas decisiones sean lo más fáciles posibles de tomar y queremos esto, ser protagonistas a partir de tener el balón, generar opciones de gol, a mí me gusta mucho eso, no me gusta mucho tener el balón por tenerlo, sino en base a tener bien el balón, pues generar lo más pronto posible algunas ocasiones de gol en este caso. Cuando no se tenga el balón, pues evidentemente defendernos bien, creo que es algo que hicimos bastante bien durante la Copa ahora, ahora en los últimos partidos nos ha costado un poquito más, pero hacer lo que toca, a grandes rasgos hacer lo que toca en cada fase del partido. Hay dos días únicamente de entrenamiento, digo, para nosotros y para todas las demás selecciones y es importante dar en el punto exacto para saber que dos o tres cositas en ofensiva y en defensiva son las más importantes de cara al partido con Panamá. Originalmente había una prelista de 60 jugadores que parece un poco extensa, pero bueno, era el requisito de CONCACAF. ¿Qué tan difícil, cómo fue el reto de reducirla a 23? Hablabas que son menos de los 26 que normalmente nos teníamos acostumbrados en los últimos torneos, en este caso son 23, además con la ausencia de Raúl Jiménez con lesión. Cuéntanos un poco cómo fue el reto de esta confección de la lista. Sí, hablas de Raúl, que bueno, en este caso no nos acompañará. Evidentemente lleva mucho tiempo sin participar y debido a una lesión. No es lo mismo estar entrenando para mí y competir poco o nada que no estar ni siquiera compitiendo al 100%. Raúl tiene pocos días que se incorporó al equipo, al trabajo colectivo, a hacer todas las sesiones completas. Entonces, bueno, después de mucho tiempo era complicado. Y por lo mismo que te digo, no hay tiempo de aquí en selección y menos ahora de entrenarlos y ponernos en forma para que lleguen a competir. En eso nos basamos un poquito, en este caso específico de Raúl. Pero bueno, quisimos ver casi todo el momento, el momento que vive el jugador en su club. En algunos otros casos el entendimiento y la aceptación a la idea de juego y cómo la desarrollan en las fechas FIFA anteriores que hemos estado con ellos. Y no te puedo decir que nada más nos enfocamos en esta cosa y es parejo para todos, sino son muchos valores. También el grado de compromiso que le hemos visto al venir a selección. Tienes que tener jugadores también que soporten un poquito esta responsabilidad de venir, del compromiso de venir y competir. Y como bien dices, competir cada tres días tampoco es fácil. Entonces creo que tenemos a los que queríamos, afortunadamente todos tienen la disponibilidad y las ganas de estar. Y también es un torneo Martín que no hemos podido ganar, que tiene pocas, se ha jugado dos veces me parece. Y bueno, esperemos que esta ocasión, la tercera, sea la buena para México y podamos llevarnos una copa más a casa. Y bueno, tomando tus últimas palabras, y yo sé que esto parece un lugar común, pero ¿cuál es la ambición de México en este torneo? ¿Cuál es el objetivo que tiene la selección mexicana en la Nations League? No, partiendo de que sabemos que el fútbol, no solamente en CONCACAF, sino en todo el mundo ha crecido. Siempre nos pararemos en cualquier torneo y el que toque es este que es Nations League y con la intención de prepararnos para ganar. Eso es indudable. Nunca vamos a ir a un torneo y yo nunca he ido, no por estar en selección, sino con cualquier equipo que me haya tocado. Nunca he pensado en voy a ver cómo nos va. Vamos a ir con toda la energía, el trabajo y la fe de que podemos hacer las cosas bien en estos dos partidos y podemos, te digo, ganar por primera vez esta copa. Pues muchísimas gracias, Jimmy, por estar aquí con nosotros y muchísima suerte para esta competencia. Ojalá que regresemos con el trofeo. Ojalá. Muchas gracias, Martín.